Pues aquí nos encontramos de nuevo con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, doña Concepción Narváez, que nos atiende nuevamente y agradecida en este despacho. Muy buenas tardes, Conchi, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre. Conchi, la última vez que hablamos fue haciendo ese repaso de lo que había sido el año 2021 en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. No habíamos tenido nuevamente la oportunidad. Hoy que estamos aquí de nuevo con usted, alcaldesa, ¿qué tal ha sido el comienzo de año? Pues lleno de objetivos, lleno de ilusión y de ganas por sacar todos aquellos retos que nos hemos propuesto. Por ejemplo, el presupuesto municipal, fundamental para nosotros, fundamental para un ayuntamiento como el nuestro, fundamental para el día a día, pues tanto de los contratos que están vencidos, para el funcionamiento y el día a día del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Por lo tanto, terminamos un año, en mi opinión, lleno de tareas alcanzadas. Yo te contaba en esa entrevista, si no me equivoco, que, orgulloso del trabajo que se hizo desde el ayuntamiento en general, de todas las áreas, y especialmente esa hoja de ruta que cumplimos de pago a proveedores, todas las facturas irregulares que se pusieron al día y que se pudieron pagar, y lo que suponía eso de cara a los proveedores de este ayuntamiento. ¿Cómo no? Pues la Navidad. Yo creo que hay un antes y un después de la Navidad en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, desde que entra este grupo de gobierno. Yo creo que tanto la Navidad como la luz en general, de las distintas calles de San Bartolomé de Tirajana, era bastante lamentable y bastante triste, no solo durante el año, como te decía, por el estado de las luces en distintas calles, el alumbrado en general, sino la Navidad, yo creo que tanto la decoración como las actividades de Navidad fueron todos espectaculares, desde el concierto del Divo Encendido de Luzes de Navidad, Cristina Ramos y otra serie de actividades, la gala de los Reyes Magos de Entrega de Llave del municipio, etc., 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 la tinta de galas infantiles que hubieron en el Parque del Sur, yo creo que fue todo un éxito, yo creo que hay un antes y un después de lo que es la Navidad en San Bartolomé de Tirajana, y por eso quiero hacer ese pequeño balance, y empezamos por la parte final del 2021. En este año 2022, como te decía, fundamental hablar de trabajar distintas cosas en esa hoja de ruta, y lo primero que tenemos, lo más a corto plazo, es el presupuesto municipal, que yo creo que esta vez tiene que salir, porque además yo creo que reunimos todos los requisitos, que además por el volumen, el techo de gasto, vamos a poder asumir un presupuesto bastante más holgado y más cómodo que en años anteriores, y eso es lo primero que tenemos ahora en esta hoja de ruta, además de lo que ustedes ven en el día a día, ¿qué ven ustedes en los medios de comunicación, me refiero? Bueno, vamos por partes, porque precisamente usted ha nombrado ese concierto del Divo, el concierto de Cristina Ramos, y todas las galas que se desarrollaron a lo largo de las fiestas navideñas, que bajo nuestro punto de vista, lo hemos hablado en la emisora, si ha habido un antes y después en esos eventos navideños en el municipio, pero sí que ha recibido críticas, muchas por parte de la oposición, en este caso, de hecho, en el día de ayer, creo recordar, recibíamos un comunicado por parte de Coalición Canaria, en el que hablaba de que lo que se habían gastado precisamente en este de concierto del Divo para mil personas, podía ser prácticamente la contratación de lo artístico del carnaval de Maspaloma. En relación al concierto del Divo, yo creo que lo más importante es lo que opina la población, también me importa lo que opina la oposición, que son la parte que fiscaliza un grupo de gobierno, y dependiendo en qué momento estamos cada uno, ahora nos toca gobernar, pero si hemos estado en la oposición, nos toca fiscalizar el trabajo del grupo de gobierno, pero yo creo que lo más importante es decir que estoy muy satisfecha con el concierto del Divo, que creo que fue todo un éxito, y que creo que la población quedó muy contenta y feliz. Yo hablo de lo que yo recibo cuando voy por la calle, cuando vas a comprar, vas a un colegio, cuando vas en el día a día, en el municipio de San Bartolomé Tirajana, donde vivo, pues las felicitaciones eran constantemente durante distintos días sobre el concierto del Divo. Fue todo un éxito, y conseguimos alcanzar los tres grandes objetivos que nos marcábamos con ese... Yo quiero recordar los tres objetivos que nos marcábamos con el concierto del Divo. El primero de todos es la promoción internacional, la promoción turística. Estamos hablando de un grupo de ópera o de música reconocido a nivel Europa, a nivel mundial, donde actúa en los mejores sitios a nivel Europa, y que tiene un reconocimiento y un prestigio bestial. Y ahí ganábamos esa promoción turística de cara a que fuéramos un atractivo más a los turistas que vienen de vacaciones. Y después la parte más residencial, el dar también una propuesta, un atractivo a la población de San Bartolomé Tirajana, a la isla de Gran Canaria, como no al comercio. Nosotros decíamos que esta vez las entradas casi en su totalidad no iban a estar a la venta, que las entradas las iba a comprar, se las quedaba el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana y por eso tiene ese coste, con el objetivo de potenciar e incentivar el comercio local de San Bartolomé Tirajana. Y lo conseguimos. Conseguimos una inversión espectacular. De manera que si tú gastabas un dinero, 30 euros, mínimo 30 euros, en un comercio del municipio, tú tenías el derecho a canjearlo por una invitación al concierto del Divo. Y eso fue, creo que una gran iniciativa, una iniciativa que yo quiero que se vuelva a repetir, que vino ahora en este grupo de gobierno y quiero que se quede, la quiero volver a repetir, en esa línea de incentivar al comercio. Yo creo que es un atractivo muy importante que invita a gastar en San Bartolomé Tirajana, sea un bar, una cafetería, una peluquería, cualquier negocio a excepción, dijimos a excepción de supermercados, alcohol y farmacia. Porque bueno, porque fueron las que menos fueron perjudicadas en la pandemia sanitaria, donde económicamente no pudimos dar una ayuda económica, una suspensión a los comercios. Y esto es una fórmula muy atractiva de poder ayudar. Por lo tanto, muy satisfechas, ya hablamos de dos objetivos. La promoción internacional turística, el comercio, por eso nos quedamos con las invitaciones, en su mayor parte casi no estaban a la venta. Y en tercer lugar, la campaña solidaria, que también se hizo un trabajo muy importante en ayudar a los Reyes Magos de San Bartolomé Tirajana a llegar a las casas de las personas más necesitadas. Y han tenido balance de... ¿Llegó esa repercusión comercial, alcaldesa? O sea, se la ha trasladado por parte de los comerciantes. Como era una iniciativa nueva, pionera, pues hay que mejorarla. Hay que llegar más. Hay negocios que no se enteraron, se enteraron tarde. Hay que mejorar la difusión y el... Bueno, pues eso, el tener la maquinaria más engrasada, porque es la primera vez que se pone en marcha en el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana, que por cierto, se me olvida un dato muy importante, porque la crítica viene de Alejandro Marichal, que está ahora en la oposición, y le recuerdo a Alejandro Marichal, que estaba gobernando, que estaba en este grupo de gobierno y que aprobó en un pleno, que cuando quiera le enseño el expediente, que él también aprobó, porque estaba gobernando, donde aparece el dinero del concierto del Divo, en una modificación presupuestaria que él aprobó. O sea, la oposición en este caso era... Y lo que ahora critica el concierto del Divo, que vuelvo a repetir que fue todo un éxito, que sus propios concejales demandaban, y los que eran sus cargos de confianza, invitaciones, que querían ir, y allí estuvieron y lo disfrutaron, lo cual yo me alegro. Lo que no vale es, te pido invitaciones para ir, me encanta, lo disfruto, hago una difusión y ahí grabo vídeos y todo me parece espectacular, y después su líder dice que no está de acuerdo, y además, le recuerdo que es que él votó a favor de ese expediente. Entonces, bastante curioso. Lo conocía, desde luego. Conocían entonces el gasto que se iba a realizar. Lo conocía porque estaba en un expediente de modificación presupuestaria donde se puso ese dinero del concierto del Divo, no solo conocía, sino que apoyaron la iniciativa. Entonces, ahora que está en la oposición decir otra cosa, a mí no me parece serio. Pero vuelvo a repetir que aunque no le parezca bien, yo quiero repetir esa iniciativa. En ese estilo, sea un concierto, una actividad fuerte, una actividad potente, donde el ayuntamiento se quede con las entradas, de manera que esas entradas se canjeen cuando tú hagas un gasto en el comercio de San Bartolomé de Tierra. Acaba de comentar, alcaldesa, bueno, no solo habíamos oído críticas por parte del grupo de coalición canaria, sino también por parte de agrupación de vecinos, Partido Popular, pero en este caso al consorcio y a la financiación que de alguna manera también está dando el consorcio turístico de Más Palomas a distintas obras aquí en el municipio como la piscina de San Fernando. Bueno, después vemos que hay un estilo de oposición también que creo que le hace mucho daño a cualquier ayuntamiento y es el estilo de la oposición de que tú todo vas a los juzgados y lo intentas parar a través de los juzgados. Yo creo que eso es bastante dañino, bastante peligroso y sobre todo hace bastante daño a la administración municipal porque si los temas terminan en los juzgados se paralizan y se eternizan y hasta que se resuelve puede pasar mucho tiempo. En relación al consorcio de turismo yo creo que es un ejemplo claro de lo que estamos comentando y yo creo que lo importante del consorcio de turismo es que ha costado mucho reactivarlo porque precisamente ellos lo dejaron morir porque yo no me canso de decir que el anterior alcalde no soportaba que no fuera él solo el que tomaba las decisiones en las cosas, en las acciones, en las obras que se iban a hacer en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y lo dejó morir. Ha costado mucho reactivarlo y está costando mucho pero que se empiezan a ver ya los resultados. Yo no me canso de repetir los ejemplos porque con ejemplos obras son amores y los ejemplos son los que al final te dan el argumento suficiente para no estar hablando como algunos hablan un poco como si fuera humo y el consorcio de turismo de San Bartolomé de Tirajana tiene prácticamente terminado ya todo el paseo de Meloneras que si son dos fases ya está a punto de terminar en breve en estos días iremos a visitarlo para que ustedes los medios de comunicación lo puedan comprobar cómo ha quedado que ha quedado espectacular que hacía mil años que eso no se reparaba que por ahí transitan todos los días a toda hora muchísimos turistas y residentes y que estaba en muy mal estado. La obra de la piscina municipal de San Fernando también en el futuro que creo que será una de las obras estrella el mercado municipal el mercado municipal entonces que se va a dividir en dos bloques todos esos son ejemplos claros de las acciones que está haciendo el consorcio de turismo de San Bartolomé de Tirajana y yo creo que lo que cuenta es eso las acciones porque la pregunta podríamos hacerla al revés que hicieron en ocho años de mayoría absoluta a través del consorcio de turismo de San Bartolomé de Tirajana que nos pongan en la mesa al igual que lo estoy haciendo yo que pongan en la mesa las obras que estoy haciendo en dos años primero lo tuve que remontar primero tuvimos que reanimar un poco así como haciendo maniobras de reanimación al consorcio de turismo porque prácticamente ni siquiera tenía personal y en ese sentido yo pongo sobre la mesa mis obras yo le pido ahora a PPAUV a Elena Álamo que ponga sobre la mesa las obras que hizo durante ocho años a través del consorcio de turismo por ejemplo Alcaldesa más cositas precisamente en esa reactivación que tuvieron que reanimar este ayuntamiento también tuvimos que reanimarlo eso bueno dígame Gervisur Gervisur fue otro órgano que hubo que reanimar pero además de forma urgente porque ten en cuenta que todas aquellas sociedades municipales que cada año estén dando pérdidas automáticamente lo que toca es extinguirlas eliminarlas de alguna forma para que la gente no se entienda y la ley te obliga si estás teniendo pérdidas no tienes ingresos para que lo mantienes estás obligado a quitarlo entonces claro de forma voluntaria se dejó morir también porque no existía un deseo de hacer una política de vivienda en San Martín no me tiras Ana y hay una necesidad bestial la gente tiene son muchas las personas de este municipio que necesitan urgentemente una vivienda y no las tengo no las tenemos porque tú lo puedes reactivar pero esto no es de un día para otro el poner viviendas a disposición todo esto añadido además también con los arros los procedimientos que son fantásticos porque acaban de sacarlos los arros son esas herramientas que hemos explicado en otras ocasiones que te permiten rehabilitar edificios muy antiguos donde no haya sensores tema de rampas acceso todo aquello que sea también de sostenibilidad y hemos ido al Pajar porque el edificio del Pajar es uno de ellos porque nos han aprobado de los seis expedientes que hemos presentado nos aprobaron tres y esperamos que este año nos aprueben otros tres mínimos porque entramos entre comillas en un reparto económico con el gobierno de Canarias que lleva esa parte de vivienda porque un dinero lo pone el Estado otro lo pone el gobierno de Canarias y otro en este caso el ayuntamiento y cada vecino al final para que nos hagamos una idea a lo mejor de una actuación de un millón doscientos mil a lo mejor cada vecino pone 300 euros y eso es un pequeño gasto que supone una inversión espectacular para tu edificio para hacerlo moderno accesible y mejorar incluso de estructura el edificio del pajar literalmente hay una parte que está entalada que corre riesgo de poder caer que en este caso no solo es acceso rampas zona verde mejorar el espacio el entorno sino también la base las tripas de cada edificio y son tres en este caso es el IFA las llaves y el del pajar y el del pajar esas actuaciones se llevarán a cabo ya hemos estado reunidos con los vecinos ya estamos en la fase de licitar y antes de pasar a la licitación creíamos conveniente reunirnos con los vecinos de cada edificio de cada bloque porque es ahí donde puedes palpar y la verdad que nos viene muy bien que además nos llevamos nos llevamos que le transmite cada presidente de cada bloque de cada edificio te transmite las necesidades las preocupaciones y cada una es diferente no es lo mismo en el pajar que en el IFA por ejemplo en San Fernando y hemos tenido eso antes de pasar a la licitación que estamos a punto de pasar a la licitación de esas obras de rehabilitación de estos edificios que te he comentado por reunirnos con los vecinos para que nos expresen sus necesidades ha cambiado desde que ya no están en el grupo de gobierno los integrantes de coalición canaria la dinámica en el municipio ha cambiado ha cambiado para mejor creo que para mí es fundamental cuando trabajas sea en un ayuntamiento pero en un pacto sea una empresa privada una empresa pública es la confianza la confianza y la lealtad y yo creo que al final la gota que colma el vaso en aquel momento es que yo como alcaldesa no pueda pedir información en el área de recursos humanos porque la consejera lo tiene prohibido que además tú ves acciones porque es que al final lo que peor llevo es que la gente que viene a darte clases la gente que se da golpes en el pecho a darte clases de procedimientos contratos la ley el artículo etcétera es el que peor lo hizo antes de que yo lo cesara y vaya ahora a la oposición fue lo que lo hicieron y al final la gente viene literalmente amargada prácticamente llorando proveedores como el que hizo la obra en el área de recursos humanos desquiciados porque no hubo procedimiento no hubo dinero y ningún tipo de procedimiento entonces la persona que hace el trabajo que se lo encarga que no puede imaginar porque nadie se lo espera que eso vaya a tener problemas después y que vayas a estar en un infierno como ha estado a lo mejor este señor o esta empresa pues eso ocurre entonces por eso hemos ganado yo creo que hemos ganado lealtad y confianza lo que no vale es que estamos todos siguiendo una hoja de ruta y un camino y en ese grupo gobierno otros siguen otra ruta otro camino y nos lo saltamos todos como si esto fuera una tiendita con todo el cariño y el respeto al mundo una tiendita de aceite y vinagre que no lo es ya quisiéramos en algunos casos parecernos a esa tiendita de aceite y vinagre pero esto es un ayuntamiento esto es dinero público y entonces ahora pues me duele escuchar ese tanto preguntar ¿cómo va a pagar esto? ¿y qué procedimiento va a utilizar? yo pues le cuento le explico cómo vamos a pagar sus facturas irregulares como las estoy pagando pero que tampoco quiero entrar en ese detalle pero me preguntabas cómo es el día a día yo creo que hemos ido a mejor porque yo creo que hay una confianza y una lealtad y que el barco tenemos que empujarlo todo en la misma dirección yo no me canso de decir que aquí lo que no puede ser es que estemos empujando y remando duramente y de repente miras a otro lado y ves un socio tuyo en una barquilla que va con un motorcillo más rápido que tú y tú vengas a remar entra agua y tú achicando agua y resolviendo problemas y tu socio adelantándote por la izquierda en otra en una locomotora y tú dices en una barquita pues no pues no aquí estamos todos y todos nos remangamos o no estamos ninguno entonces y yo creo que al final la perdición de algunos fue hacer declaraciones tan duras como las que se hicieron que eso automáticamente pide un cese y el respaldar las acciones de concejales que no tenían respaldo ninguno bueno precisamente de concejales en un primer momento Francisca Quintana del grupo de gobierno del grupo de coalición canaria se queda en el grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana y vemos que recientemente por motivos de salud era así como se nos comunicaba a los medios de comunicación de la concejal doña Ira Serma Hernández pasa el área de festejos y eventos a Francisca Quintana eso que que nos puede decir alcaldesa porque bueno pues con toda la naturalidad del mundo lo que digo es que efectivamente cuando me comunica nos comunica Ira Sema que estaba llevando el área parte de igualdad mujer juventud llevaba eventos y festejos en colaboración pues bueno pues se apoya en Viajes y Obras se apoya en Paqui por la experiencia también de Paqui Francisca Quintana en este área cuando llega el momento de que ella tiene que que por cierto está de baja en este momento porque ella Francisca no Ira Sema Ira Sema que está en este momento que lo que anunciábamos los medios de comunicación a través de ese comunicado es que iba a coger una baja que se operaba se operaba de la vista se operó de la vista además es un tema bastante delicado y en este momento está de baja cuando nos comunica o me comunica esto pues automáticamente hay que tomar decisiones quién asume el área de eventos y festejos porque yo no me veo cogiendo de tal caldía más cosas de las que yo ya llevo además no tienen no tiene sentido no lo veo no me parece operativo puede llevar algunos temas puntuales pero el área en sí o lo lleva otro concejal que por cierto están todos al corre-corre y todos con falta de personal y con todo pues eso cada uno en sus áreas con sus problemas y su día a día pues decidimos yo creo que de forma muy acertada dárselo a alguien que tiene la experiencia que tiene la capacidad que en este caso que es Paqui y no hay más yo de Paqui quiero una vez más agradecer su lealtad su trabajo y que no ha sido yo creo que no ha sido no es fácil tomar una decisión como la que ella tomó de quedarse porque ella se presentó por un partido político y tenía en este caso a su portavoz a su líder que es Alejandro Marichal pero yo creo que al final los argumentos que ella utiliza a mí me parecen de muchísimo peso y hemos venido lo que hemos venido y hemos respaldado a la alcaldesa en este sentido y no ha pasado nada con ella en este caso con mi figura como para no seguir apoyándola como para no seguir respaldándola yo creo que son los argumentos realmente de peso a la hora de ella tomar una decisión que yo creo que fue muy acertada ¿qué piensan respecto? porque puede ser nosotros hablábamos recientemente con Alejandro Marichal y Paqui tiene ese expediente de expulsión pues desconozco si le van a abrir un expediente o no del partido desconozco si le van a abrir un expediente o no yo lo que pienso en respecto a este tema o cuando alguien te acusa de algo o cuando alguien te abre un expediente o es un tema de los juzgados en este país afortunadamente la inocencia está por delante y tú tienes derecho a defenderte tú tienes derecho a que se te escuche y a defenderte si eso pasara pues yo creo que lo que toca es que Paqui se pueda defender y pueda poner sobre la mesa los argumentos precisamente Francisca Quintana ahora ya se enfrenta a unos carnavales ustedes lo anunciaban hace apenas una semana el carnaval de Más Palomas se celebrará del 9 al 19 de junio bueno también hay que decirlo siempre y cuando esta pandemia nos deje recalcar eso dígame cómo afrontan el carnaval en verano totalmente diferente pero a lo mejor es una iniciativa yo quiero quedarme con la parte más positiva y es que a nivel sanitario no se ha podido y podremos haber decidido hacerlo ahora en estas fechas y hacer solo galas y más fácil y más rápido pero yo creo que al final la gente está deseando disfrutar el carnaval el carnaval claro es que el carnaval internacional de Más Palomas es eso carnaval internacional de Más Palomas entonces es una fiesta que al canario a nosotros nos encanta que la isla entera y de otras islas quieren venir a disfrutarlo y a eso le añades la promoción turística la cantidad de turistas que reservan sus vacaciones su paquete de vacaciones queriendo coincidir con el carnaval internacional de Más Palomas entonces cuando llega el momento oye vamos a sentarnos vamos a hablar de fecha siempre teniendo claro que siempre y cuando sanidad lo permita lo permita como estamos en fase 4 dijimos vamos a ganar tiempo porque no sabemos lo que va a pasar de repente creímos que íbamos muy bien y de estar en fase 1 ahora estamos en la 4 entonces vamos a dejar pasar tiempo a ver cómo se va desarrollando todo a nivel sanitario a nivel pandemia y vamos a sentarnos con la Federación de Empresarios y así lo hicimos para ver qué fecha es la idea entonces al final haciendo un encaje de bolillos porque no es fácil para no pisar con otra fecha la fiesta de San Fernando en mayo la fiesta del tablero exacto entonces primero para no pisar otros actos otras fiestas importantes y en segundo lugar como decía la parte empresarial la Federación si pudiese intenta coger temporada baja porque así reactivamos la economía que lo hemos pasado muy mal efectivamente entonces empatamos varias cosas una de ellas es eso el poder a nadie se le escapa la cantidad de economía que mueve y que genera un carnaval internacional como el nuestro de todo por eso porque mueve muchísimo turista muchísimo residente desde gimnasio bares cafeterías restaurantes tiendas perfumerías cualquier tipo de comercio se beneficia el taxi por ejemplo entonces vamos a coger esta fecha porque le damos para adelante al tiempo y así ir a ver cómo se desarrolla todo a nivel sanitario porque si sanidad lo permite lo haremos todo haremos todo haremos carnaval de calle cabalgata carnaval de calle cabalgata todo si sanidad lo permite sí lo que no tiene sentido es que yo le dé palante y si sanidad me permite después no lo hago entonces claro le hemos dado hacia adelante por esos todos esos motivos la generación de la economía que estamos a temporada baja porque decía y se celebrarán también entonces hombre siempre y cuando hay que resaltarlo siempre ¿no? la pandemia los contagios hayan descendido y por no decir que desaparezca ya de una vez alcaldesa el bicho este acabo de nombrar por ejemplo festejos muy importantes también en el municipio como son estas fiestas de San Fernando de Maspalomas y Tablero si todo va bien se celebrarán en lo que recordamos antes del 2020 claro todo va a depender como acabas de decir del nivel sanitario de las restricciones y las condiciones sanitarias si sanidad lo permite tendremos que volver claro tendremos que volver a la normalidad entre comillas a la nueva normalidad a la nueva normalidad pero efectivamente si sanidad lo permite hay que retomar de nuevo dentro de todas las posibilidades sean posibilidades económicas los contratos el personal porque cada vez tenemos más dificultades con la falta de personal pero que si sanidad lo permite tenemos que volver a recuperar lo que ya teníamos estamos hablando de eventos y festejos bueno acaba de nombrar personal pero bueno hemos visto que han sacado ya distintas OPE ¿cómo van? pues seguimos en las distintas líneas que yo en otras ocasiones te he explicado y es en ese objetivo fundamental de tener personal suficiente en todas las áreas que todas tenemos falta de personal pues las distintas vías que tenemos el último pleno se llevó a un acuerdo un convenio con la FECAM para llegar a un acuerdo y poder tirar una lista de reserva con la FECAM tenemos convenios también listas de reserva con otros municipios con nuestros ayuntamientos por ejemplo un MOGA y por otro lado sacando las OPE 2018-2019 que afortunadamente se ha hecho un trabajo espectacular desde el área de recursos humanos en los últimos meses del año 2021 para no perder y lo hemos conseguido para no perder esas plazas entonces de forma paralela lo que te decía están las OPE para sacar las plazas de policía bomberos administrativos arquitectos etcétera las listas de reserva también que es difícil pero bueno a mí si me vienen uno dos tres los que me vengan bienvenidos son entonces desde uno porque ya es uno más hasta todo lo que pueda venir o podamos conseguir a través de esa lista de reserva la promoción interna fundamental algo que no existía en este ayuntamiento personas que llevan 20 años en esta administración que están preparadas y cualificadas y que están deseando prepararse y formarse para poder aspirar a crecer profesionalmente o laboralmente hablando internamente en esta administración además de la necesidad que tiene el propio ayuntamiento en vez de tener X auxiliares administrativos tener administrativos pero que sea auxiliar pueda aspirar a crecer laboralmente a lo mejor lleva 20 o 30 años ejerciendo auxiliar deseando que exista una promoción interna para poder la puesta en marcha exacto está puesta en marcha por eso digo que son distintos trabajos de forma paralela independientemente después de todo lo que supone recursos humanos porque recursos humanos es un mundo de circunstancia de plaza de un montón de cosas en el día a día además de querer poner en marcha un control horario que no lo tenemos y que estamos obligados la administración electrónica también la mano del secretario actual son muchas cosas que antes no existían muchos años de retraso que cuesta ponerlas porque claro si no tienes personal ¿cómo las pones en marcha? ¿quién te las tramita? al final porque hasta el control horario lo tiene tramitado la administración electrónica igual pero son pasos que se están dando muy importantes esta mañana se hacía una reunión con Miguel Ángel el actual secretario de esta corporación con todos los concejales de este grupo de gobierno y con el área de nuevas tecnologías para poder implantar la administración electrónica que es básica y fundamental de la que estamos obligados también claro por cierto o sea más pronto que tarde será ya una realidad en el municipio no será fácil porque nos coge con el pie cambiado porque no sabemos porque llevamos mil años haciendo de otra manera pero ahora que viene alguien que lo está impulsando porque además la obligación por parte de la Secretaría y lo está haciendo es cuestión de seguirle y a medida que vayan llegando problemas y dificultades ir solventándolas alcaldesa se nos va el tiempo con usted siempre y son cosas que se nos quedan en el tintero pero quiero hacerle dos preguntas antes de despedirme aparte no lo pedía la gente las instalaciones los parques infantiles hay muchas instalaciones también deportivas municipales cerradas para cuando esas aperturas y otra el alumbrado sigue siendo también algo de lo que nos trasladan todos los vecinos del municipio de San Bartolomé sí nos encontramos un municipio pues con las calles literalmente apagadas con una falta de renovación de las propias bombillas ya de por sí de raíz estamos mal o sea hay acometidos muy muy antiguos muy obsoletas de hecho que todos vemos que entre gotas y se viene abajo salta la luz y nos quedamos en muchas partes del municipio sin luz o sea esos que son muy antiguos están deterioradas y hay mucho que hacer ahí en esa materia pero yo quiero reconocer el trabajo el esfuerzo que está haciendo el área de alumbrado que está siendo espectacular que yo lo que le pido al departamento de alumbrado en este caso a Bartolo y a su técnico que ese trabajo que lo den a conocer porque es fundamental porque claro una vez que te ponen y te arreglan la luz en tu casa ya se te olvida no te acuerdas te acuerdas que el otro día estaba apagado te digo esto porque todas las semanas están haciendo actuaciones yo por eso lo decíamos el otro día me encantó la propuesta que le decía a Bartolo a la consejera de la oposición que hablaba de alumbrado véngase conmigo en el coche que le voy a enseñar lo que hago tú lo tienes en relación al alumbrado y nos sorprendería de la importancia que tiene que dar a conocer yo por ejemplo te pongo el Costa Canaria estos días se robaba mañana vamos a a la charca de Maspalomas un espacio especial particular el espacio natural protegido donde también se va a hacer la mejora la renovación del alumbrado en esa zona con la ayuda de la colaboración de bomberos porque necesitamos la escala de bomberos pero bueno todo eso es tiempo es trabajo es contratos es comprar porque claro todo esto tiene que venir el material pero yo creo que se está haciendo un trabajo importante que queda por hacer por supuesto queda mucho por hacer en materia de alumbrado pero que creo que hay que poner en valor también todo lo que se ha hecho y para mí es importante pues eso que desde el área de alumbrado se dé a conocer a través de ustedes de los medios de comunicación las distintas calles yo te acabo de poner dos ejemplos pero que ya llevan mucho tiempo trabajando en esta materia nosotros hablábamos precisamente con el concejal hace del área don Bartolomé Acosta y nos hablaba también de un contrato que estaban ahí intentando pues cerrar ya para que no volvamos a tener esta problemática en el municipio que llevan sus plazos porque todo es tienes que licitarlo se tiene que presentar ofertas hace poquitos días se adjudicaba el contrato tan esperado para nosotros de ferretería porque sin material no puedes hacer nada tenemos ahí convenios de personal convenios ese contrato ¿cuánto tiempo lleva vencido a alcaldesa? bueno vencido igual que el de derretización desinfección el tema de ratas cucas también también que por cierto anuncia entre comillas buena noticia y es que el 14 de febrero la próxima el día de los enamorados alcaldesa el día más bonito es el día que termina el plazo de presentar propuestas de que las empresas puedan pedir presentarse al concurso un concurso espectacular que hay un antes y un después cuando lo tengamos adjudicado y veamos a quién le toca porque no lo sé todavía es imposible saberlo todavía está abierto el plazo de presentación de ofertas para que ustedes conozcan el antes y el después lo que se gastaba antes por metro cuadrado en desinfectar en temas de ratas cucas insectos que por cierto estos días ayer y hoy estamos en la charca de más palomas actuando en relación a las larvas de los mosquitos porque bien que lo hemos pasado mal cada vez que hay lluvia sol sol lluvia cóctel molotov de mosquitos y de plaga donde la gente ha tenido que ir al centro de salud por las picaduras y en este sentido hay un contrato menor que la concejala de sanidad clari puso en marcha y ahora está este que te decía el contrato grande y yo quiero que ustedes vean lo que se gastaba antes por metro cuadrado de desinfección y de ratización y lo que vamos a gastar ahora es menos alcaldesa es muchísimo más y la diferencia es espectacular es que antes se quedaba corto es que antes se quedaba muy corto de lo que en campaña electoral decíamos a ver que se gasta Santa Lucía por ejemplo por metro cuadrado en desinfectar en ratas cucas insectos cuánto se gasta y mirabas al ayuntamiento de San Martel me dirájana pero digo pero vamos a ver y qué pretenden hacer con ese dinero en el ayuntamiento de San Martelomé con eso no matan ni dos ratas y hay problemas muy gordos en esta materia estamos hablando de sanidad de sanidad de ratas que es que las vemos hay zonas que dan miedo en ese sentido entonces por fin por fin culminamos hemos culminado el de ferretería estamos culminando entre otros contratos este me parece fundamental porque este es de raíz de algo que no deberíamos ni siquiera estar hablando de si debería ser algo normal que no estuviéramos hablando de que hay un problema de ratas hay un problema de cloacas con el tema de cuca de mosquitos etcétera y por fin el 14 de febrero se termina el plazo para presentar ofertas veamos qué empresas son las que se presentan veamos a quién se las adjudica y me gustaría contarles con detalle pues eso en qué consiste lo que se invierte por metro cuadrado en esta materia que creo que es muy importante pues ya quedaremos alcaldesa ya quedaremos para conocer en profundidad pues en qué se va a invertir ese dinero en el municipio de San Bartolomé de Tirajana le preguntaba a los parques infantiles que nos trasladan todos que quieren volver a los parques infantiles como estamos en fase 4 pues estábamos obligados a cerrar todo aquello que tuviera elementos infantiles hay parques que se han quedado abiertos porque nos hemos limitado a precintar en los elementos infantiles por ejemplo el parque del sur está abierto pero la parte de elementos infantiles está precintada que todos los días me rompen los precintos todos los días ponemos otro precintos eso es el día a día pero eso es lo que tenemos y después por otro lado hay parques como el parque del tablero que están cerrados porque no puedes delimitarlos es todo infantil todos son prácticamente casi todos son elementos infantiles está cerrado y en ese aprovechar que están cerrados se está haciendo un trabajo importante a través de parques y jardines del personal de Vía y Obras eso también personal que ha venido por convenio que nos viene como Agua de Mayo ese personal para poder hacer la labor de mantenimiento y reparación de los parques infantiles yo espero que cuando podamos abrir ahora por lo menos el del tablero esté prácticamente quedan todavía cositas por hacer esté terminado para después pasar por otro el siguiente en mi opinión que está de tirarse de los pelos también el multifuncional de San Fernando porque son muchos años sin mantenimiento entonces todo eso se viene encima y se va deteriorando y ahora va a costar un montón porque además aquello es muy grande pero esa es la hoja de ruta fundamental para nosotros ese mantenimiento esa reparación de los parques infantiles independientemente que en el futuro podamos sacar un contrato que sería lo lógico trabajar y sacar un contrato de mantenimiento vigilancia para el vandalismo vigilancia y mantenimiento de los parques infantiles pero hasta que eso salga este es el trabajo que estamos haciendo el que queremos hacer pido un poquito más de paciencia que sé que lo han tenido porque los parques han estado y de hecho es que de la grande demanda y quejas que cuando vamos a los barrios es esa sobre todo alumbrado asfaltos parques infantiles alcaldesa le dije que era la última pregunta y esta sí que de verdad va a ser la última ayer por parte del grupo de Nueva Canaria veíamos una moción que van a presentar en el próximo pleno respecto a esos menores de edad no acompañados que se ven por la zona del tablero estamos muy preocupados por la situación porque efectivamente yo creo que acabas de definir los menores no acompañados y a mí es que la otra palabra lo siento alcaldesa no la soporto son menores no acompañados son menores no acompañados dígame y lo que toca es coordinarnos con los responsables de esta materia para que no se dé lo que se está dando y es que hay que controlar hay que estar más pendientes de estos menores y pendientes y controlar por el bien de ellos y por el bien también en general porque al final está produciendo malestar incluso algún hecho delictivo entonces todo esto me preocupa nos preocupa y por eso Nueva Canaria socio en este pacto ha presentado una moción que me parece de lo más racional ¿Apoyará entonces? por supuesto yo no sé lo que hará la oposición no lo sé pero por supuesto que este grupo de gobierno quiere me gustaría que fuera una moción institucional la presenta Nueva Canaria me gustaría que fuera carácter institucional significa que toda la corporación lo apoye pero que si no fuera así este grupo de gobierno se la va a apoyar porque estamos pasando muchas dificultades con los menores no acompañados estamos teniendo muchos problemas y dificultades que a veces no se pueden expresar como nos gustaría expresarlos por miedo a perjudicar incluso y que yo creo que toca ahora un mayor control una mayor vigilancia y mayor cuidado de atención de estos menores no acompañados pues doña Conchi Narváez Concepción Narváez Alcaldesa del municipio de San Bartolomé de Tirajana gracias como siempre por habernos atendido continúen trabajando y continuamos hablando gracias a usted saludos